Mira, pues tenemos la instrucción del presidente de continuar trabajando así hasta el día 31 de diciembre. No vamos a parar. Hay detalles de los drenajes en las tuberías de agua que tenemos, que esto no debe parar. Entonces, sí estamos trabajando en la reposición de 42 metros lineales de tubería de drenaje de 12 pulgadas con cédula 25. Esto porque está muy dañado, así como dices, atraviesa el par vial Alejo González. Esta tubería le da servicio a seis colonias ahí aledañas. Y pues esto es muy importante porque de veras está un socavón ahí prácticamente. Y aparte es una profundidad, andamos arriba de 3 metros 20, 3 metros 50 y hasta algunos 4,80 y cerca de los 4 metros. Es profundo. Pero, pues hay que arreglarlo. Es un problema que estaba drenando el drenaje ahí cerca del sector este. Ya estamos terminando, ya se terminó la conexión ahí. Estamos levantando o terminando de levantar ahí una alcantarilla que nos toca para empezar con el relleno. Ahí estamos cubriendo el tubo con grava y llevarnos poco a poco porque por la profundidad ya está muy flojo el terreno. No queremos que haya algún derrumbe. Pero sí, continuamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, atacando los problemas que vamos teniendo que se están presentando. Ahí vamos.